Muy buenos días, maestras, maestros de la Ciudad de México. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este ya tercer webinar que estamos haciendo en colaboración con la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Me da mucho gusto estar el día de hoy aquí con ustedes. Hoy va a ser un tema muy, muy interesante. Se llama Formularios de Google. Es un tema fascinante ya que va a apoyarles muchísimo a simplificar ciertos procesos y que también les va a apoyar a recopilar información de cómo también se sienten sus estudiantes, apoyar en temas de retroalimentación, en temas de encuestas. Así que, pues, sean bienvenidos, maestras, maestros. Y me da muchísimo gusto estar el día de hoy aquí. Yo soy Carlos Anaya. Soy gerente de Educación Básica en Google para Educación. Y tenemos como todos los días, todas las mañanas en estos webinars a nuestro invitado especial, al doctor Luis Humberto Hernández, quien es el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Doctor, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos y todas nuestras maestras. Y, bueno, pues, además de agradecer y felicitar por este gran esfuerzo que se está haciendo por adoptar estas herramientas, hay varias cosas que aprovecho para comentarles. Primero que nada, como observarán, hoy tenemos no solo una invitada muy especial, que es Bárbara, que nos va a estar ayudando con la interpretación en lenguaje de señas mexicana, que es algo que nos habían pedido, sobre todo, nuestras compañeras y compañeros de los CAM y de la comunidad educativa. Trataremos de incorporarlo en todas las actividades. Y, bueno, muchísimas gracias, Bárbara, y muchísimas gracias a todos los miembros de la comunidad. La maestra Verónica nos lo había pedido. Hay muchos compañeros que habían estado comentando. También la maestra Cintia nos lo pidió por el correo electrónico. Y, bueno, también esto de formulario es importante. Una de las observaciones que me llegó por el correo del maestro Jaime es precisamente de cómo tener información más detallada de lo que está pasando y pues tener la posibilidad de usar esta información para tomar mejores decisiones, sobre todo, ustedes como maestras y como maestros, que nos ayude mejor a planear las clases, nos ayude mejor a cómo invertir nuestro tiempo. Entonces, estas son herramientas que son muy, muy, muy poderosas. Y, bueno, por último, hay un tema que es muy importante. Aprovecho para comentarlo sobre todo porque la audiencia que están teniendo estos webinars, pues es muy importante. Es que no se les olvide a todas nuestras maestras y maestros presentar su declaración patrimonial. Es un tema que ya está en ley, no es un tema de la autoridad educativa, no es un tema de ser. Entonces, no se les olvide presentarlo. Cualquier duda, ahí en la página de internet de la autoridad están los elementos para presentarla. Es muy, muy importante que la presenten. Y, bueno, pues muchísimas gracias, todo nuestro reconocimiento. Y el tema, sobre todo, hemos insistido en que estas herramientas no son obligatorias. No son obligatorias. Si algún intrigoso anda diciendo que es una cuestión forzada y este tipo de cosas es falso, no es obligatorio, es útil. Creo que el nivel de uso que está teniendo pues nos demuestra que es útil. Y, bueno, el punto es que tratemos y de parte de la autoridad trataremos nuevamente de manera voluntaria incorporarlo a la vida cotidiana en la educación. Y esto es algo, nada más quiero hacer un paréntesis muy rápido que comentábamos hace unos minutos con Carlos. Porque sin un centavo, básicamente con base a donaciones, hemos logrado herramientas importantes para apoyar con la tecnología. Obviamente conocemos las limitaciones, pero también nos comentaba un maestro por correo que a los que tienen el acceso hay que darles las herramientas. Se trata de que todo el mundo tenga el acceso. Pero trataremos de irlo incorporando. Pero hay esfuerzos importantes. Por ejemplo, el tema de Quantrix que en muchas escuelas ya está. El tema de Google, también está el tema de Teams y de Microsoft. Está el tema de Facebook a través de programas para combatir el bullying. Entonces, tenemos muchas herramientas tecnológicas. Básicamente son donaciones, todas son donaciones. De hecho, en las cuales, pues, estas empresas han volteado a la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque esta es la comunidad, una de las comunidades, yo diría la comunidad en el mundo, con mayor capacidad de absorción y de aplicación de esto. Nuevamente, de manera voluntaria. Si estamos teniendo estos niveles de participación en los webinars, es por el compromiso que hay de las maestras y maestros por tratar de mejorar. No es porque haya ninguna instrucción o que sea mandatorio para nadie. Y eso, pues, creo que nos prestigia más que hagamos las cosas por convicción y por el amor a las niñas y a los niños que por alguna instrucción. Y creo que esto es lo más valioso porque esto nos deja muchas enseñanzas. Creo que estamos aprendiendo mucho. Creo que vamos a tener una comunidad con mayor capacidad para ser autodidactas, tanto maestras y maestros como de nuestros estudiantes. Nosotros mismos estamos aprendiendo. La verdad que un ejemplo es hoy. O sea, estamos aprendiendo a meter en un webinar el lenguaje de señal. No sabíamos hacerlo. No es que no quisiéramos. Es que estamos aprendiendo sobre la marcha y todos estamos aprendiendo frente a esta tragedia y frente a esta adversidad. Y bueno, no les quito más el tiempo. Muchísimas gracias. Como saben, estamos a sus órdenes. Y cualquier duda o comentario, pues, a través del correo institucional que dicho sepas y como ustedes lo saben, lo respondo yo personalmente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos muchísimo sus palabras. Muchas gracias. Y reiterar, ¿no? Reiterar lo que acaba de comentar. Todas estas herramientas de Google para educación son gratuitas y es una gran oportunidad, maestras, maestros, para que puedan continuar en el uso. Y obviamente, pues, queremos que haya un buen aprovechamiento, ¿no? De estas herramientas. Por eso estas actividades. Así que, bueno, pues, vamos a arrancar. Y para eso, pues, tenemos un invitado muy especial que nos va a apoyar en esta capacitación, en esta sesión, quien es Israel Vázquez, quien es un capacitador certificado de Google, de Dilar, quien es nuestro Google Partner. Israel, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Carlos. Buenos días. Muy bien. Muchas gracias. Muy entusiasmado de el día de hoy tener la oportunidad de estar aquí con los docentes para presentarles el tema que tenemos preparado para ellos. Muchísimas gracias. Pues, yo también. Estamos muy contentos, Israel. Estamos muy, muy contentos de estar aquí. Y, bueno, también tenemos, bueno, Bárbara, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Es muy importante también el tema, como decía el doctor, pues, de la inclusión. Yo creo que sí es muy importante. Así que, pues, vamos a tener a lo largo de estas sesiones a Bárbara y a diferentes intérpretes para apoyarnos en este tema. Así que, si seguimos con la presentación, simplemente uno hablarles de qué vamos a tratar el día de hoy. Primero, ¿cómo ingresamos a formularios? Vamos a ver y explorar toda la plataforma de entrar y conocer cómo usamos formularios. Vamos a hacer ejercicios de cómo puedo agregar preguntas y respuestas. También vamos a conocer cómo compartir y trabajar de forma colaborativa. Eso es muy importante. Todas nuestras herramientas buscamos fortalecer la colaboración. Y, por último, cómo asignamos puntajes y seleccionar respuestas correctas. Como comentaba el doctor, bueno, son herramientas sugeridas que a ustedes seguramente les van a facilitar mucho ese trabajo que generalmente hacen día a día con sus estudiantes. Y a la distancia, pues, va a ser muy útil. Si seguimos con la presentación, nos han hecho varios comentarios, maestras, maestros, respecto, oye, mi cuenta educativa, cuál es la cuenta que tengo que usar para entrar a Google, dónde puedo yo tener algún punto de contacto en caso de no tengo mi contraseña o no tengo mi cuenta. No se preocupen, maestros, maestros. En este momento, en pantalla vemos toda la información de, por ejemplo, si somos de la Dirección General de la DGNAM, de todos los niveles, pueden contactar a María Teresa Rodríguez. Ahí aparece su correo electrónico. Si son de GOCE, de la Dirección General, ahí ya sea preescolar, primaria, secundaria o especial, ahí de su lado derecho van a aparecer los nombres de las personas con quienes ustedes pueden escribir para poder tener alguna atención respecto a este tema. Recordarles, maestras, maestros, que el correo institucional, su cuenta educativa para acceder a toda esta suite de herramientas gratuitas de Google es arroba aefcm.gov.mx. Como aparecen en la lista de correos, vuelvo a repetir, arroba aefcm.gov.mx. Entonces, bueno, tenemos esta pantalla. Vamos a pasar a la siguiente pantalla. Si fueran de secundarias técnicas, ahí está el dato de contacto con Cusulis Damián Rangel. Y si fuera de servicios educativos en Iztapalapa con Rocio García Lucas, ahí está su cuenta de correo. Y maestras, maestros, no se preocupen si no pudieron anotar el correo de su dirección general. Al final de la sección vamos a volver a presentar esta información. Así que no se preocupen en ese sentido. Vuelvo a repetir, todo el acceso a nuestros, a toda la herramienta de Google, a todas estas herramientas que hemos visto de Google Classroom, el Drive, ¿no? Para almacenar todo el contenido de forma ilimitada. Y hoy formularios, pues, es a través de su cuenta arroba aefcm.gov.mx. Así que, bueno, pues, Israel, yo creo que ya estamos más que listos para poder arrancar este tercer webinar. Y, bueno, pues, vamos a aprender contigo de formularios. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Bueno, profesores, pasamos a la parte sustancial de esta sesión. Como bien comentó Carlos al inicio de la presentación, el día de hoy nos toca trabajar con la herramienta de formularios de Google. Sabemos que durante esta época en la que estamos haciendo trabajo a distancia con nuestros alumnos, pues, siempre es complicado conocer si realmente nuestros alumnos están entendiendo los temas que nosotros les estamos compartiendo. Entonces, esta herramienta de formularios de Google, ¿qué es? Es una herramienta de la G Suite, de la parte de colaboración, que nos va a permitir crear encuestas y cuestionarios de autoevaluación. ¿Esto para qué nos va a servir? Como comenté hace un momento, nos va a servir para conocer de qué forma los alumnos están teniendo claro los conocimientos o también nos va a permitir hacer un ajuste o en el momento en que varios alumnos tienen dudas, pues, compartirles contenido adicional para que comprendan el tema y, pues, bueno, ya puedan avanzar con respecto al demás grupo o bien si detectamos que tal grupo es el que tiene esa misma duda, pues, bueno, a lo mejor hacer un repaso de ese tema y, pues, continuar con nuestras actividades. Bien, entonces, antes de empezar, vamos a iniciar con estas 4 secciones. La primera es cómo voy a ingresar a formularios de Google y vamos a explorar la interfaz, la plataforma. Vamos a conocer las características de formularios y por qué nos van a servir. También vamos a encontrar los pasos para ingresar a la aplicación y vamos a explorar la pantalla principal. Ahora, antes de pasar a las características, voy a pasar a esta siguiente diapositiva, la cual seguramente se le va a hacer muy familiar. Esta diapositiva habla de una pregunta que ustedes encontraron en el formulario de registro. ¿Esto para qué fue? Justo para nosotros saber qué es lo que, digamos, cuál era la idea del uso de formularios que ustedes tenían y también para de qué forma también centrarnos y preparar el material del día de hoy. La mayoría de ustedes contestó que la función más importante de formularios de Google es crear cuestionarios de autoevaluación, porque justo tenemos esa necesidad, esa necesidad de conocer qué saberes tienen nuestros alumnos y, pues, también tener alternativas para apoyarlos. Bien, entonces, este es un ejemplo de qué forma un formulario me puede dar unas gráficas, me empujen a unas gráficas para analizarlas y de ahí tomar decisiones. Entonces, este es un ejemplo. Por ejemplo, imagínense, si con una sola pregunta podemos tener esta, digamos, esta vista, ¿qué pasará cuando tengamos, digamos, la vista de cada una de las preguntas que nuestros alumnos están contestando? Ahí me gustaría, Isra. Entonces, ¿qué característica nos van a comentar y agradecer a las maestras y maestros que participaron justo en ese registro? Tuvimos a más de 33 mil maestras y maestros que contestaron eso y ese porcentaje que mostraba Isra, pues, corresponde a estos 33 mil participantes. Así que muchas gracias, maestras y maestros, por compartirnos esto. Así es, muchas gracias, profesor, porque al final nos permiten conocer cuáles son sus inquietudes. Entonces, por eso es importante conocer esta, contestar estas encuestas. Bien, entonces, pasamos a las características. Vamos a tener cuatro, digamos, cuatro características principales. Que nos va, que la primera es, ¿qué nos va a permitir hacer formularios? Va a ser crear. Nos va a permitir crear encuestas, cuestionarios de autoevaluación. ¿Y esto para qué nos va a servir? Pues, justo para obtener datos automatizados y representarlos y analizarlos, ya sea de una forma gráfica o también para hacer el reporte, pues, de todo lo que tenemos que reportar durante esta época. Después, una vez que ya creamos nuestro formulario, nos va a permitir recopilar. Nos va a permitir recopilar datos como el correo electrónico, el nombre y lo más importante, las respuestas. Saber qué es lo que están contestando los alumnos. En algunos casos, podemos agregar algunas preguntas de debate o de opinión y también podemos conocer de esa forma el punto de vista de nuestros alumnos. Nos va a permitir también personalizarlos. Conocemos que nuestros alumnos, cada que contestan un cuestionario, en algunos casos puede ser algo estresante. Entonces, si nosotros con esta personalización les ayudamos a utilizar un tema, un estilo de fuente, un color que sea más amigable, pues, seguramente les vamos a dar más confianza y se van a sentir más, va a ser más confortable contestar el cuestionario. También podemos agregar una imagen de encabezado que se acuerda al tema del que estamos evaluando o bien agregar el logotipo de nuestra institución para, pues, bueno, estar ya estandarizando todos nuestros documentos. Y al finalizar la personalización, podemos obtener una vista previa de la parte, digamos, gráfica, pero también del contenido, de todas las preguntas y respuestas que ya agregué en mi formulario. Y ya al finalizar todo este proceso, podemos compartirlo. Lo podemos compartir por correo electrónico o por un enlace o inclusive como varias herramientas de Google. Y por eso, digamos, es bueno utilizar la G Suite y todas las herramientas. Son amigables entre ellas. En este caso, el formulario es amigable con Drive y también es amigable con Google Classroom. ¿Por qué? Porque nos permite agregar este formulario a una tarea para que solamente ahí la contesten y de ahí nosotros, digamos, tengamos el registro. Además, como comentó Carlos, también nos permite agregar colaboradores. ¿Esto para qué va a funcionar? Pues, si nosotros tenemos, digamos, a nuestros compañeros de grupo o de materia, nos podemos juntar, bueno, a lo mejor no juntar, pero organizarnos para que cada quien tenga, digamos, el diseño o la redacción de tantas preguntas y en conjunto elaboremos un cuestionario y eso nos ahorra tiempo. Bien, entonces, ya que conocimos las características, ¿cuáles son las formas en las que yo pueda ingresar a formularios? Tenemos tres. La primera que es a través del mosaico de aplicaciones, la segunda que es a través de Google Drive y la tercera que es a través de la dirección forms.google.com. Entonces, digamos, una vez que ingresamos a formularios de Google, es importante que al momento de iniciar sesión, iniciemos sesión con nuestra cuenta institucional, que en este caso es arroba afcm.google.org.mx. Bien, entonces, vamos a encontrar estas siguientes secciones, las cuales en un momento más las voy a explicar una por una, pero pues vamos a encontrar una sección que nos va a permitir enviar, una sección para mover nuestro formulario. Hay nada más, Isra, perdón, nada más comentarios.google.mx, arroba afcm.google.mx, maestros, maestros, para poder ingresar que muchas y muchos de ustedes ya ingresaron o ya han entrado a Classroom, ya han entrado a Drive, es la misma cuenta que ustedes ya tienen para entrar a estas herramientas como comenta Isra. Sí, muchas gracias, Carlos. Entonces, digo, esta va a ser nuestra pantalla principal, se dan cuenta, vamos a tener varios íconos, los cuales nos van a, cada uno tiene una función específica y nos van a apoyar, ya sea configurarlo, a tener una vista previa o agregar ciertas funciones o configurarlas en nuestro formulario. Bien, ahora, una vez que ya conocimos qué es un formulario, para qué nos va a servir, cuáles son las características y un poco ubicamos la pantalla principal, ahora, ¿cómo podemos agregar preguntas y respuestas? Algo, algo importante es que para toda pregunta tenemos que seleccionar un tipo de respuesta adecuado. En un momento más vamos a ver por qué. Sale entonces, para agregar preguntas, vamos a tener, digamos, dos procesos que podemos hacer. Uno es tener preparado un documento previo, que es la forma en la que yo lo voy a utilizar el día de hoy, con un cuestionario previamente redactado en un documento de Google o en un PDF y copiar y pegar esas preguntas. No es necesario que lo redactemos todo en formularios, sino que ya podemos tener nuestro material previamente diseñado para que sea más fácil y nos ahorre un poco de tiempo. La otra es redactarlo directamente en formularios. Y, pues, una, digamos, una de las características que aumenta la verdad de preguntas es que podemos agregar... Va a ser de apoyo para generar un debate sobre un tema. Y de esta forma podemos impulsar el pensamiento crítico de... Pensamiento crítico de nuestros alumnos compartiendo su opinión y, pues, nosotros y el alumno analizarlo en material que le estamos compartiendo. Bien, ahora, ¿por qué? Hay nada más un favor. Igual, como son muchos temas, ¿no?, que ahorita las maestras, los maestros están, incluso muchos están escribiendo, ¿no?, lo que estás comentando. Si podemos ir un poco más despacio para que de esa forma ellos puedan entender bien la idea. Maestras, maestros, todo esto ahorita, pues, es importante que ustedes conozcan. Pero terminando esta primera parte, vamos a ver todo en práctica. Así que no se preocupen, vamos a ir paso a paso de todo eso. Sí, 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 no se preocupen. Yo sé que ya seguramente varios están ahí como que lloran, pero ya me explicaste y cómo lo voy a hacer. No se preocupen. Ahorita estamos viendo, digamos, algunas recomendaciones previas que tenemos que tener al momento de pasar a la parte práctica. Y ahorita nos pasamos a la práctica y ya empezamos a diseñar un formulario. Bien. Entonces, ¿qué recomendaciones podemos tener para seleccionar un tipo de respuesta adecuado? ¿Y cuáles son las ventajas de hacerlo? Una, porque nos permite delimitar qué tipo de respuesta necesitamos obtener de los alumnos. ¿Qué objetivo vamos a tener de esa pregunta? Ya es a lo mejor, en el caso del ejemplo que les puse hace un momento, conocer quizás la opinión sobre un video o establecer, digamos, que analicen cierta información y, pues, ya nos agregan las características que ellos observaron. También nos va a favorecer la sistematización de los resultados. Esto, ¿para qué nos va a servir? Para organizarlos, analizarlos y representarlos de una forma gráfica. En caso de que a lo mejor yo me equivoqué y seleccionó un tipo de respuesta que no fue el adecuado para mi pregunta, pues, quizá lo que va a pasar es que va a ser difícil que lo pueda analizar y representarlo porque no va a tener el objetivo que yo estoy buscando. Bueno, bien, entonces, digamos, ya terminamos esta primera parte. Ahora vamos a pasar, pues, a la parte sustancial, a la parte importante de esta sesión y el por qué estamos conectados. No se preocupen, no intenten ir el paso a paso porque si no se nos van a perder en alguno. Como comentó Carlos, esta sesión va a quedar grabada, entonces ustedes la van a poder reproducir a veces que necesiten y seguir como todo el proceso. Entonces, no se estresen, no se preocupen porque a lo mejor algún paso ya se les fue. Al final van a tener este video para que lo puedan reproducir. Bien, entonces comentamos que para ingresar a formularios de Google íbamos a tener 3 opciones. Yo voy a seleccionar la opción de ingresar a través del mosaico de aplicaciones. Entonces, lo primero que voy a hacer es ingresar a la página google.com y el del lado derecho superior, en esta parte, nos va a aparecer un botón azul que nos va a aparecer iniciar sesión y es donde nosotros vamos a iniciar con nuestra cuenta institucional. Bien, a una vez que ya iniciamos a nuestra cuenta institucional, vamos a encontrar el mosaico de aplicaciones, que es este, el cual cuando nos demos clic vamos a encontrar todas las herramientas de Google. Entonces, nosotros vamos a ingresar a formularios, que formularios es este icono morado, el cual tiene 3 líneas en medio, con viñetas y damos clic en él para ingresar a la pantalla de formularios. Bien, una vez que ingresamos a formularios, vamos a observar que en la parte superior nos van a aparecer algunas plantillas. Estas plantillas pueden estar configuradas como cuestionario o simplemente encuestas. En este caso, como apenas tenemos que aprender a hacer un formulario para saber cómo configurarlo o hacer algunos cambios, vamos a seleccionar el icono de más, que está en la parte izquierda con el título en blanco. Recuerden que en Google, todas las, digamos, la iconografía que tenga que ver con el símbolo de más, va a significar crear o agregar material o contenido. En este caso, pues, vamos a crear un formulario. Vamos a dar clic en él. Y esta es la pantalla principal que ya anteriormente habíamos visto. Bien, entonces, ahora la vamos a analizar. ¿Sale? Voy a agregar, voy a hacer el zoom para que puedan visualizar bien los íconos. Y voy a empezar desde derecha a izquierda. Después de nuestra inicial o de nuestra foto de perfil, vamos a encontrar estos tres puntos. Estos tres puntos nos van a servir para agregar colaboradores o hacer una copia del formulario que estamos diseñando, o bien, habilitado o deshabilitar algunas características. Después de él, encontraremos el botón de enviar, el cual nos permitirá compartir nuestro formulario a nuestros alumnos por medio de correo electrónico o de enlace. Después de enviar, encontraremos el botón de configuración, que en este caso, pues, es un engrane. Recuerden que el engrane siempre nos va a significar configurar algo o, en este caso, habilitar o deshabilitar algunas características. Después de este ícono, encontraremos este ojito. Este ojito nos va a mostrar una vista previa gráfica de todos los cambios que hicimos de nuestro formulario. Y podemos visualizar si está correcto el orden en el que lo colocamos o hacer algún ajuste. Después nos va a mostrar esta paleta de colores, la cual nos indica que aquí podemos personalizar todas las opciones del formulario, agregar un encabezado, cambiar el color del tema, agregar una fuente distinta. Después de la paleta, encontraremos esta pieza de rompecabeza, el cual indica que podemos agregar complementos. ¿Qué son los complementos? Son funciones adicionales que se pueden agregar a las herramientas de la G Suite. Cada herramienta de la G Suite tiene complementos destinados al funcionamiento para el que está destinado a esa herramienta. Por ejemplo, en el caso de formularios, podemos encontrar complementos para limitar el número de respuestas que aceptaremos en nuestro formulario. Y también para establecer un cronómetro y revisar cuánto tiempo nuestros alumnos están tardando en contestar nuestro cuestionario. Excelente. Entonces, de esa forma se le da también esa personalización, que tú puedes poner este tipo de documentos. Si quieres hacer una encuesta y que tenga el mismo tiempo, sabes que no, yo quiero algo más sencillo. O sea, que sientan las marchas de maestros, que esto es súper adaptable a la necesidad que ellos están buscando. Así es, Carlos. Entonces, estos complementos nos pueden ayudar para automatizar algunos procesos o no estar conmintos todo el tiempo de, ¿sabes qué? Si a las 5 yo dije que solamente tenía a mis alumnos para contestar, pues a lo mejor ahí lo puedes establecer hasta el tiempo. Entonces, ahí son complementos que nos van a ayudar mucho. Y, bueno, continuando en la parte superior izquierda, encontraremos el formulario, el título del formulario. Esto, digamos, va a ser el nombre del documento que va a tener en nuestra unidad. Hay 2 formas de agregar el título. Ya está agregándolo de forma manual. Bueno, aparte central, que esto es nuestro área de trabajo, aquí podemos agregar el título de nuestro formulario. Y una vez que nosotros lo coloquemos, por ejemplo, yo voy a colocar cuestionario 1. Si yo doy clic en la parte inferior, superior derecha, perdón, izquierda, o sea, automáticamente se va a colocar el título. Entonces, pues ya lo tenemos que poner 2 veces. Entonces, bueno, en la parte central vamos a encontrar esta siguiente sección, que va a estar dividida en 2, en preguntas y respuestas. En preguntas va a ser toda nuestra área de trabajo, es donde vamos a agregar nuestras preguntas, nuestras respuestas, es donde vamos a diseñar todo nuestro cuestionario o encuesta. Y en la parte de respuestas es donde yo voy a conocer el resumen general o individual de la respuesta que mis alumnos me están contestando. Entonces, de esa forma tengo estas 2 secciones, pero la que vamos a ocupar la mayoría del tiempo va a ser esta sección de preguntas. Después, pues ya vamos a encontrar el título del formulario, debajo del título la descripción, y ya debajo de la parte inicial vamos a encontrar ya la zona en donde vamos a empezar a nosotros a colocar nuestras respuestas. A uno de las respuestas, de la sección de respuestas, vamos a encontrar esta barrita de herramientas. La primera opción, con el símbolo de más, que comentamos que siempre nos iba a indicar agregar algo, en este caso agregar una nueva pregunta. Debajo, nos va a dar la opción de importar algunas preguntas de algunos formularios que ya tenemos previamente diseñados. Debajo de él nos va a poder agregar, vamos a poder agregar un título, una descripción, y después podemos, estos 2 íconos de imagen y de video, significa que como lo comenté al principio, es que podemos agregar contenido multimedia. Ya es una imagen, un video para análisis o ilustración de mi formulario. En la parte final vamos a encontrar la zona de secciones, la cual indica que nuestro formulario también se puede dividir por secciones. Bien, una vez que ya conocimos esta pantalla principal y el funcionamiento de cada uno de los íconos, vamos a iniciar con la formulación, más o menos empezar a diseñar nuestro formulario. Yo les comenté que había 2 formas de agregar contenido a mi formulario. Una era, teniendo un documento previamente diseñado, o 2 redactándolo directamente aquí. Yo ya tengo un cuestionario, el cual solamente lo que voy a hacer es copiar y pegar el contenido. En este caso, ya lo tengo preparado. Lo voy a copiar. Me voy al formulario. Voy a dar clic en donde dice el texto, pregunta sin título. Aquí lo voy a pegar. Ahora, aquí ya pegué mi pregunta. Ahora voy a pegar las respuestas. Voy a copiarlas. Si se dan cuenta, yo estoy copiando todas. Estoy copiando todas las respuestas que tengo de esta pregunta. ¿Esto por qué? Si yo la copio directamente dando clic en opción 1, más bien yo las pego, se van a colocar en el mismo orden. Esto significa que no lo tengo que hacer uno por uno. Entonces, si ya lo tengo diseñado, pues ya más fácil solamente copio y pego, y ya me va a facilitar el diseño del formulario y me va a ahorrar tiempo. Ahora, si se dio en cuenta, del lado derecho de la pregunta, vienen los tipos de respuesta. ¿Esto qué significa? Que Google me va a dar la opción de seleccionar un tipo de respuesta adecuado para mi pregunta. En este caso, no se espanten si el momento que ustedes colocan la pregunta y cambia el tipo de respuesta. Esto solamente significa que Google dice, ok, tú ya te estás encargando de hacer tu formulario, estás agregando tus preguntas, yo te voy a ayudar un poco y te voy a proponer un tipo de respuesta. Entonces, no se espanten si se cambian. Al final, si por alguna razón no es la respuesta que yo solicito, pues bueno, ya lo puedo seleccionar entre casillas de verificación, una lista desplegable, agregar un párrafo o una respuesta breve. Bien, en este caso, pues yo busco opción múltiple. Ahora voy a agregar una nueva pregunta. Recuerden, me voy al icono de más. Y de igual forma, me voy a mi documento, copio mis preguntas, mi segunda pregunta, la pego y copio las respuestas. Bien, entonces, de esa forma yo puedo ir diseñando mi formulario. La interrupción ahí nada más es, en este caso, ¿no? Tú ya estás, ya elaboraste tu documento. Si yo no tuviera ese documento, como tú dices, yo puedo, en el símbolo de más, tecleo la pregunta y conforme yo voy poniendo las respuestas, me van a ir apareciendo opciones, ¿no? Y de esa forma, perfecto. Así es, automáticamente me van a aparecer, digamos, los ocho. Perfecto. Bien. Muy bien. Entonces, bueno, ya estamos agregando nuestras preguntas. Pero algo importante en los formularios es que, por ejemplo, si yo estoy destinando el diseño de este formulario a que sea un cuestionario, pues, obviamente, tengo que hacerlo, que todas las preguntas sean obligatorias. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaría si no lo pongo como obligatorio? Pues, los alumnos van a contestar, digamos, las preguntas que a lo mejor solamente supieron la respuesta o, en este caso, quizá por alguna razón no contestaron todas. Entonces, siempre lo importante es aplicarlo como obligatorio. Bien. Entonces, para esto, ¿qué es lo que va a pasar? Que al momento que yo comparte el formulario y el alumno conteste y no contestó las preguntas que están marcadas como obligatorias, no les va a permitir continuar con las respuestas o bien no lo van a poder enviar. A un lado de esta parte obligatorio vamos a encontrar este botecito de pintura, más bien de basura. Esto que indica que si yo me equivoco y agregué por alguna razón una pregunta que no quería o dupliqué, pues, fácilmente me puedo ir a este botecito y eliminarla. A un lado de él vamos a encontrar este ícono que va a permitir duplicar. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor tenemos preguntas similares y lo único que quiero es quitar esta, a lo mejor una palabra o cambiar esta, alguna respuesta, pues, puedo duplicarlo. Entonces, si yo doy clic en duplicar, pues, automáticamente se me va a agregar una copia de la pregunta que yo seleccione. Perfecto. Entonces, de esa forma, pues, ya nos va a agilizar el proceso. Que hay una pregunta muy, ahorita muy relacionada con lo que estás comentando respecto a si yo puedo editar, o sea, ya una vez que yo ya creo mi cuestionario, yo puedo hacer edición de eso. En este caso, tú nos hablas que podías borrar preguntas, pero ¿qué tal si yo necesito editar la respuesta? A lo mejor quiero poner otro tipo de opciones de respuesta. Así es. Sí, yo puedo editar todo el contenido que puse siempre y cuando yo entre a mi formulario desde mi unidad. Si nosotros entramos, más adelante lo vamos a ver, pues, entramos desde el enlace que yo le compartí a mis alumnos, solamente vamos a tener la vista y siempre seleccionando la sección preguntas, porque aquí está, recuerden, que es el área de trabajo. Entonces, es donde vamos a poder editar, hacer los cambios que nosotros necesitamos. Bien. Muy bien, profesores. Entonces, ahorita a lo mejor me van a decir, ok, Israel, está muy bonito tu documento, pero, pues, ¿qué crees? Que yo soy de, yo soy de preescolar o pues yo soy docente de primera y segunda. Entonces, para mí formularios, ¿qué alternativas tiene? Bien. Para ustedes, nosotros sabemos que en el caso de preescolar muchas veces necesitamos ahorita el apoyo del papá. ¿Para qué? Para que nos ayude a leer las instrucciones a los alumnos de las actividades que tienen que hacer o bien, pues, los vayan guiando en el desarrollo. ¿De qué forma ustedes pueden hacer este, utilizar formularios? Pues, agregando preguntas y en este caso, como respuestas, agregar imágenes. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo de esta actividad. Voy a agregar que el alumno tenga que seleccionar el color amarillo. Voy a agregar una nueva pregunta. Voy a seleccionar la, voy a pegarla. Voy a copiar las opciones. Esto, ¿para qué, maestro? No se preocupen si en este caso estoy poniendo a lo mejor un texto. Si yo no pongo texto y se dan cuenta, cuando yo creo una nueva, agrego una nueva respuesta, me va a aparecer como opciones. Entonces, si yo lo dejo así, al momento que yo lo quiera representar de alguna forma, las respuestas de nuestros alumnos, pues, va a ser difícil porque a lo mejor no todos van a saber que es opción 1. Entonces, yo puedo agregar este texto solamente como una guía para mí como docente y después agregar las imágenes. Entonces, lo que tengo que hacer... Bien, ahí está. Un poquito más grande, ¿sale? Bien, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una vez que ya agregué mis respuestas, voy a posicionar mi cursor sobre la respuesta. Y en la parte derecha voy a seleccionar el ícono de agregar imagen. Voy a dar clic en él. Y me va a abrir esta siguiente ventana. En este caso, yo ya lo que hice fue también ya preparar mi material que voy a utilizar para mi formulario. En este caso, ya agregué algunas imágenes a mi Google Drive. Entonces, me voy a ir a la pestaña Google Drive. Y aquí voy a seleccionar la ubicación en donde tengo mis imágenes. En este caso, yo voy a clicar en la carpeta. Y me va a mostrar las imágenes que yo ya tengo precargadas. En este caso, la primera me parece que era el color verde. Selecciono la imagen que yo ya sé insertar. Y doy clic en el botón insertar. Y se va a agregar. Entonces, aquí ya se agregó el texto y tengo abajo la imagen. Entonces, hago el mismo proceso con todas las demás respuestas. Me voy de nuevo a mi carpeta. Voy a seleccionar el color rojo, que era la respuesta que yo había colocado ahí. Y así voy agregando mis imágenes. En través de esto, pues yo ya lo único que voy a hacer es que sabemos que muchas veces solamente o ubican, digamos, figuras, o en este caso, colores, como son este... Pues ya los alumnos de primeras, alguno, quizá ya también números. También podemos colocar este número si ustedes lo necesitan. Entonces, yo agrego mis actividades. Me agrego mi última... Están haciendo una pregunta. Yo creo que es muy, muy pertinente esta pregunta. Es de un... Me imagino es un maestro que da matemáticas. Y nos dice, bueno, ya veo que puedo poner las respuestas, ¿no?, pero qué sucede, por ejemplo, con términos algebraicos, ¿no?, para escribirlas en el formulario. Pues a lo mejor no están esas fuentes matemáticas, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos poner para ese tema, como muy particular, que me imagino es más como de secundaria, qué tipo de respuesta se le puede hacer la sugerencia al maestro? En este caso, digamos, para... Entendiendo que, digamos, no, 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 como bien comentó el maestro, pues no existen estas fuentes directamente en formularios. O sea, lo que tenemos que hacer es, como yo lo estoy haciendo, tener mi documento, y si aquí yo las tengo ya representadas, o sea, ya tengo como mis funciones, mis actuaciones ya elaboradas, yo lo que puedo hacer es copiar la pregunta y pegarlas. Y de esa forma se va a respetar el, digamos, el mismo formato, y ya no va a haber ningún cambio. Muchas gracias. Sí, por nada, Carlos. Entonces, bien, aquí ya conocimos cómo agregar una pregunta, cómo agregar respuestas, y, pues, bueno, también la opción de poder agregar imágenes. Ahora, nos vamos a pasar a la siguiente sección. Que en este caso, pues, es cómo agregar a colaboradores y cómo compartirlo con mis alumnos. En este caso, vamos a conocer algunas características que tenemos que tener en cuenta al hacer esta actividad. ¿Cómo voy a compartir un formulario y para qué me va a servir? Compartir un formulario, al final, si yo lo estoy diseñando, pues, nos va a servir para compartirlo con nuestros alumnos para que lo resuelvan, y yo obtener las respuestas de los alumnos y conocer si están entendiendo bien o si tienen alguna duda. Podemos hacerlo de varias formas. Como les comenté, genera un enlace, enviarlo por correo electrónico, agregarle una tarea en Google Classroom. Y también una ventaja es que todas las respuestas que los alumnos coloquen o más bien coloquen en el formulario, todas se van a estar registrando con el día y la hora específico en el que el alumno las envió. Bueno, entonces, si yo, por ejemplo, les dije a mis alumnos, ¿saben qué? Tienen hasta mañana, viernes, a las 2 de la tarde para contestar este cuestionario. Pues, a lo mejor, si yo todavía no sé utilizar complementos, si no les puedo limitar como el tiempo o el tiempo límite para responder, pues, lo que puedo hacer es meterme a mi hoja de cálculo, ver cuáles, digamos, cuáles respuestas llegaron hasta las 2 de la tarde y después de ahí yo decidí, si a los demás les bajo un poco de calificación, o, pues, en algunos casos ya son más extremos, pues, no lo tomamos en cuenta. Entonces, esta es la ventaja porque nos permite ver, y ahorita más adelante lo vamos a visualizar, cómo se hace este registro. Ahora, una ventaja que podemos hacer también en formularios, al igual que en documentos de Google, es agregar colaboradores. ¿Qué es lo que nos va a servir agregar colaboradores? Entonces, uno es que si diseñamos cuestionarios entre docentes del mismo grado, la misma materia, pues, lo que va a pasar es que me va a permitir homologar respuestas teniendo el mismo objetivo y tomando en cuenta las necesidades de mi grupo y también va a permitir ahorrar tiempo. Que nosotros sabemos que, pues, muchas veces, a lo mejor si es un formulario de 50, más bien de 20 preguntas, pues, a lo mejor me va a tardar un rato, pero si a lo mejor me junto con mis compañeros de grado o de asignatura, pues, ahí a lo mejor me puedo dividirlas y, pues, ya a lo mejor a mí me tocaron 5 y a todos 5 y, pues, ya solamente me encargo de agregarlas. Una vez que ya las agregamos, pues, puedo visualizar los cambios que están haciendo cada uno en tiempo real y quizás si es una pregunta que mis alumnos, a lo mejor no tiene muy claro o algo así, pues, quizás será un ajuste entre todos. Bien. Entonces, ahora, ¿cómo, una vez que ya tengo mi formulario, ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Bien, entonces, nos regresamos al formulario y les comenté al inicio que íbamos a tener este botoncito que está en la parte superior derecha, un botoncito morado. Entonces, voy a dar clic ahí y me va a abrir esta siguiente ventana. En esta siguiente ventana me va a mostrar el ícono para mandar por correo electrónico y compartirlo por el enlace. Debajo de los íconos, voy a, por ejemplo, en este caso es correo electrónico, voy a colocar la dirección y en asunto, voy a, se va a colocar siempre en nombre de mi formulario. Yo decido si lo cambio o no y puedo agregar un mensaje personalizado. También, si yo quiero incluir el formulario en el correo electrónico, para que sea una forma más accesible en la que mis alumnos lo puedan contestar, pues, ya habilite esta opción y, pues, lo incluye en el correo y el alumno, una vez que le llegue la notificación, ahí mismo lo puede contestar sin necesidad de irse al formulario directamente. Bien, y la otra opción es por enlace, que, pues, bueno, esto simplemente lo copio y lo pego en cualquier lugar en donde yo lo quiera compartir, ya sea alguna, este, en alguna red social o, pues, este, en Google Classroom como un anuncio. Y estas son dos formas. La tercera. Un comentario rapidísimo que es muy pertinente porque hay preguntas de ese tema, ¿no? Oye, yo puedo compartir, ¿cómo puedo compartir, ¿no?, con mis estudiantes? Algunos no tengo su correo electrónico o no tengo el correo de los papás. No se preocupen, maestros, maestros. Hay toda una estrategia que estamos armando con la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México para poder ya crear estas cuentas de todos sus estudiantes desde preescolar hasta secundaria. Esas cuentas, la intención es poderlas ir entregando a partir de la siguiente semana, a partir de secundaria, y así nos vamos a ir yendo por niveles. Pero mientras, como bien comenta Israel, puede haber dos opciones, ¿no? Si ustedes ya tienen un correo electrónico del papá, de la mamá, del tutor, pueden enviarlo por ahí. O yo creo que el más sencillo en estos momentos es este que habla Israel, ¿no? Este vínculo que, como ustedes se dan cuenta, ahí aparece, y es simplemente ir al botón copiar, que aparece del lado derecho. Igual Israel nos puede comentar, pero quería hacer esa referencia porque son preguntas que actualmente en el chat nos están haciendo. Maestros, maestros, muchas gracias igual por compartir eso. Muchas gracias, Carlos. Y sí, y también la tercera opción, también sí, nosotros ya estamos trabajando con Google Classroom por alguna razón con nuestros alumnos. Pues, bueno, también lo podemos publicar desde ahí, que es lo, digamos, el siguiente paso. Y, pues, ya, como les comenté yo hace unos momentos, las herramientas de Google muchas veces son amigables entre ellas. Entonces, yo ahorita ingresé a mi Google Classroom. Entonces, voy a ingresar a mi clase, a la clase que yo quiera compartir, es mi formulario. Y me voy a ir a Trabajo en clase para crear una tarea. Voy a dar clic aquí, en Trabajo en clase. Me voy a ir al botón Crear. Y aquí voy a seleccionar Tarea. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a abrir la tarea de, digamos, la ventana para colocar un título y las instrucciones. Pero también está este botón, que es un clip, el que me va a permitir agregar un documento. Entonces, si yo doy clic en él, voy a seleccionar Google Drive. Y a continuación, me va a abrir mi unidad o los documentos que tengo en mi unidad. Y aquí es donde yo voy a seleccionar. Voy a seleccionar mi formulario. Bien. Entonces, ya que lo ubiqué, normalmente si lo acabo de diseñar, me va a aparecer en la pestaña Recentes. Si no me aparece aquí, no se preocupen. Nos vamos a mi unidad y aquí directamente lo ubicamos. Bien. Ya que lo ubicamos, vamos a seleccionarlo. Y vamos a dar clic en el botón Agregar. Y de esta forma, yo ya agregué mi formulario a una tarea. Entonces, aquí mismo, pues ya solamente lo que tengo que colocar es como el título del cuestionario, las instrucciones previas que deben de tener. A lo mejor, por favor, revisa el contenido detenidamente de las preguntas. Si tienes alguna duda, pues analízala y pasa a la siguiente pregunta mientras. Y una vez que termines, marca como completada tu tarea. Entonces, una vez que ya configure todos mis campos en Classroom, voy a dar clic en asignar. Y mi tarea va a ser asignada a mis alumnos. Entonces, ellos ya la van a tener ya en su pantalla de Classroom. Y entonces, la tercera opción nos puede servir. Perfecto. Muchas gracias. Podemos retomar en el tema de formularios. Fíjate que nos están, y sé que es un tema que viene ahorita en la cuestión de cómo asignamos qué es la respuesta correcta. Sé que vamos a hablar de eso más adelante. Pero nos están diciendo, ¿qué pasa si yo estoy trabajando mi formulario? Y ya llevo 15 preguntas. Pero ¿sabes qué? Porque por cualquier cosa no me da tiempo de terminarlo. ¿Se guarda en automático? ¿Tengo que empezar de cero? O sea, ¿qué pasa en ese sentido? Muy bien. En este caso, Carlos, en la parte superior a un lado del título, nos va a aparecer este mensajito. Que dice, se guardaron todos los cambios en drag. ¿Esto qué significa? Que yo no tengo que guardarlo con ningún botón, sino que automáticamente Google Drive, lo que hace es que lo va guardando casi, casi punto a punto o letra a letra que yo voy colocando, y se va a guardar en mi Drive. Entonces, si yo a lo mejor digo, pues, ¿sabes qué hora solamente quise hacer 5 y mañana me he hecho otras 5 preguntas? Pues, simplemente lo dejo hasta donde quede, sin guardar nada. Y en la siguiente ocasión que yo quiero utilizarlo, pues, me voy a mi Google Drive, a mi unidad, y aquí va a aparecer mi formulario. Entonces, voy a dar clic en él. Perfecto. Y aquí es donde yo voy a poder continuar. Excelente. Entonces, no me tengo que preocupar por eso. Maestras, maestros, no se preocupen en ese sentido. Ustedes pueden tomarse el tiempo. A lo mejor en la mañana le voy a dedicar 15 minutos y en la tarde otros 20, 30 minutos. Entonces, todo se va a estar guardando en automático. Y así pasa con todas las herramientas de creación de Google. Todo se guarda de forma automática. Exacto. Tienen que preocuparse de, oye, se me olvidó poner el botón de guardar. No se preocupen por eso, maestras, maestros. Así es. Y algo, alguien, por tanto, Carlos, te dando un poco seguimiento a la pregunta que me insta anteriormente. Si nosotros, digamos, para evitarnos problemas de, para compartirlo con nuestros alumnos, si ya estamos utilizando Classroom, pues, lo mandamos ahí, ¿no? Publicamos ahí la tarea y, pues, hay que la utilicen nuestro, más bien que la visualicen y ahí contesten. Y, pues, ya también evitamos mandarlos a otro lugar y que quizá tengan alguna confusión al momento de mandarme alguna tarea en Classroom y me la manden por correo, sino que, pues, seguimos sobre la misma línea. Bien, ahora, muy bien. Ahora que ya aprendimos cómo, digamos, cómo enviarlo, ahora hablábamos de cómo agregar colaboradores. Me voy a ir al mismo botón de enviar y en la parte inferior de mi pantallita donde agregué el correo, me va a aparecer este botón que dice agregar colaboradores. ¿Esto qué va a pasar? Si yo, por ejemplo, aquí invito a un colaborador, significa que este colaborador va a poder editar este mismo formulario. Entonces, tengan cuidado y no se vayan a confundir y vayan a invitar cómo colaboradores a sus alumnos porque, pues, van a poder editar el contenido del formulario que usted hiciera. Entonces, al igual que nos aparece en documentos de Google, nos va a mostrar esta ventana. Vamos a colocar la dirección de correo electrónico y, como permiso, en este caso siempre va a estar predefinido el editar. ¿Por qué? Porque si estamos agregando un colaborador, pues es porque siempre va a tener que editar. No vamos a poder ni cambiarla a comentar o solo ver, porque si queremos que solamente vea, pues le mandamos el formulario como si lo enviéramos a un alumno. Una vez que ya colocamos. Maestros, maestros, perdón, Israel, comentarles que para ese agregar colaboradores con sus pares, como decía ya Israel, ¿no? Con los mismos maestros de mismas asignaturas, nuestras sugerencias es que se compartan a través de su cuenta institucional, usen su cuenta educativa, ¿no? Si ya tiene, ya todos ustedes seguramente ya tienen esa cuenta arroba aftm.gov.mx, utilicen de esa forma para empezar a compartir los formularios, documentos, carpetas de colaboración usando su cuenta educativa. Ah, sí, sí, también para evitar que, pues, tengamos múltiples archivos en múltiples cuentas, y al final no, si queremos entrar a un, este, a un formulario, un documento, pues, tengamos esa confusión de que, pues, ya no sé en qué cuenta lo dejé. Muy bien, entonces, ahora, una vez que ya aprendimos esta parte, ya seguramente tienen la inquietud, muy bien, ya lo diseñé, está muy bonito, ya puse mis imágenes, ya puse todo, ya lo envié a mis alumnos, pero, pues, ahora quiero que Google, este, me ayude a calificar. Bien, vamos a ir a esa siguiente, a esa siguiente sección. Bien, ¿qué recomendaciones tengo que tener para agregar, este, asignar un puntaje y seleccionar las respuestas correctas? Tenemos que revisar que, por ejemplo, en el tema de las respuestas abiertas, pues, no tengamos, digamos, qué tan estrictos vamos a hacer, y también podemos agregar algunos comentarios a las respuestas para retroalimentación. En este caso, ¿qué consideraciones tenemos que tener para respuestas abiertas? Tenemos que considerar el uso de mayúsculas, signos de portugación y ortografía. Por ejemplo, si yo en una respuesta abierta coloqué manzana, pero manzana con mayúscula, si el alumno no lo pone de esa misma forma, se lo va a marcar como incorrecto. O, por ejemplo, si yo coloco un acento o un signo de puntuación, lo que va a pasar va a ser lo mismo, se va a aparecer como incorrecto. Entonces, yo tengo dos opciones. Tengo que considerar qué tan estricto voy a hacer con el uso de mayúsculas y minúsculas, y de esa misma forma estarlo redactando en el formulario. O bien, habilitar la revisión manual de las respuestas abiertas y enfocarme solamente al análisis de las respuestas que son como respuestas cortas o párrafos. Ahora, también al momento de nosotros agregar puntajes, podemos agregar un comentario a la respuesta. ¿Esto para qué? Se puede agregar tantas respuestas correctas como incorrectas. En el caso de correctas, se puede agregar un mensaje para impulsar que el alumno siga estudiando, para que se siga preparando. Pero también, en el caso de que tenga una respuesta incorrecta, lo podemos enfocar a un contenido específico que queremos que el alumno lo visualice. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Pues, el alumno va a recibir una retroalimentación y va a tener una guía del material que puede consultar. Y, además, el alumno al revisar este material que nosotros les compartimos, les va a permitir que desarrollen un pensamiento crítico, analizar el material, y al analizar las respuestas del cuestionario que dieron. Bien, entonces, estas son las consideraciones que debemos de tener. Y, ahora, ¿cómo yo lo puedo configurar directamente en el formulario? Bueno, nos vamos a ir. Recuerden que, aún no, del botón de enviar, yo les comenté que iba a permitir habilitar o deshabilitar algunas funciones. Voy a dar clic en él. Y en este menú me va a aparecer estas secciones. Debo aplicar rápidamente en qué consiste cada una. En la sección general, podemos nosotros seleccionar que recople automáticamente Google las direcciones de correo electrónico. Si queremos restringir solamente las respuestas a los alumnos con su correo afsm.go.mx, o si queremos limitar a una respuesta. Ajá, entonces, nosotros aquí podemos seleccionar si habilitamos o no. Y en la parte inferior, podemos seleccionar si queremos que el alumno puede editar después de enviar y ver los gráficos de resumen, que pues esto no es recomendable. Porque si es un cuestionario, pues, ¿para qué dejamos que editen después de enviar? ¿No? Ya, digamos, ya lo envió, pues ya ni modo, ¿no? Ya quedó. Entonces, debajo viene la opción de gráficos de resumen, que pues no necesariamente el alumno tenga por qué enterarse de esta información. En la sección de presentación vamos a encontrar estas opciones. Nos va a mostrar una barra de progreso en la cual va a ir avanzando dependiendo de las respuestas que el alumno esté dando. Vamos a poder seleccionar un orden de preguntas aleatorio para que todas las preguntas estén ordenadas de forma distinta. Esto no solamente hay que tener cuidado, porque si tenemos un campo de nombre y de dirección, pues quizá en algunos casos se pueda cambiar. Eso lo podríamos solucionar utilizando secciones. Podemos enviar una vez que... Y con eso que comentas, yo creo que es muy importante, porque había una pregunta de, oye, ¿cómo evitamos que entre los alumnos estén copiando esto? Pensando en un esquema en donde estuviéramos en el mismo espacio usando el dispositivo y contestando este formulario, con esta sección de aleatorio, pues lo que yo esté viendo en mi equipo, el otro va a estar viendo en otro orden. Entonces, es una forma para, como están desde casa, pues este factor sería más bien el tema que, como los papás los están apoyando, pues evitar que estén copiando al estudiante, al otro alumno. Exacto, sí, porque a lo mejor sí, para mí la pregunta 3 era, escribe selección de color amarillo. A lo mejor para el compañero, la pregunta 3 era seleccionar los colores de la bandera. Entonces, ahí ya eliminamos un poco ese factor. Bien, entonces, bueno, es que podemos habilitar también que una vez que el alumno envíe su formulario sin otro, deseamos que lo puede enviar otro, pues, bueno, que lo muestre un vínculo para que envíe otra respuesta. Y también podemos colocar un mensaje de confirmación en el cual podemos agregar, ya sea un mensaje motivador, o pues también agregar las instrucciones que tienen que servir el alumno después de contestar el cuestionario. Y, bien, la parte importante que ahorita vamos a utilizar, pues, es esta sección de cuestionario. ¿Qué es lo que va a pasar? Si nosotros creamos uno en blanco, nos va a aparecer así, todo gris y apagado. Eso quiere decir porque formularios, cuando creamos uno en blanco, nos empieza a crear encuestas. Pero hacemos, podemos hacer el cambio para convertirlo en cuestionario. Entonces, en este caso, tenemos que habilitar la sección de, más bien la casilla de convertir en cuestionario. Y se van a habilitar las demás opciones. Que en este caso nos va a decir que si queremos mostrar la calificación inmediatamente después de cada entrega. O si yo, por ejemplo, tengo parte de las respuestas abiertas, pues, bueno, la habilitar la revisión manual. Y, pues, podemos seleccionar si los alumnos pueden ver respuestas incorrectas, respuestas correctas o puntuaciones. Una vez que ya configuramos, damos clic en guardar. Aparentemente, no pasó nada. Entonces, ¿qué es lo que podemos, qué es lo que tenemos que hacer para empezar a configurar? Vamos a dar clic sobre las preguntas. Y aquí nos habilita este campo, que se llama clave de respuestas. Entonces, aquí es donde yo voy a seleccionar una, el puntaje que voy a asignar a cada respuesta. En este caso, voy a colocar dos puntos. Y también me va a permitir seleccionar la respuesta correcta de mi pregunta, que en este caso es América. Entonces, aquí ya, si se dan cuenta, se colocó esta palomita y se remarcó de color verde. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo les comenté que había una opción para agregar comentarios a respuestas correctas o incorrectas. En la parte inferior, vamos a encontrar esta sección, que es agregar comentarios a la respuesta, que yo dando clic me va a abrir esta pequeña ventana. Me va a dar estas dos opciones, correctas o incorrectas. En ingresar comentarios, aquí yo puedo colocarle como, si es una respuesta incorrecta, revisar el material del enlace. Entonces, yo voy a seleccionar, ya sea que pueda agregar contenido de YouTube o una dirección a una página, dar clic en enlace y coloco el vínculo, ya sea que lo copie, en este caso voy a colocar del buscador y voy a colocar el texto que quiero que le muestre al alumno. Bien, ahora, una vez que ya coloqué estos dos campos, del lado derecho, aquí medio escondidito, ahorita es un poquito por el zoom, me va a aparecer este botón de añadir. Tengo que dar clic en él y lo que va a pasar es que debajo del comentario me va a mostrar el vínculo. Entonces, cuando le doy clic ahí, lo voy a mandar directamente a la página que queremos que consulte. Bien, y debajo, si por ejemplo yo quiero seleccionar un video, o sea, que lo visualice, voy a clic en el ícono de video y me va a abrir la sección para yo agregarlo desde YouTube o desde una dirección. En realidad, de esa forma, nosotros podemos dar retroalimentación a los alumnos y enfocarlos a un contenido en específico. Bien, y ahí ya pone ya respuestas correctas, pues ya también colocamos el comentario que nosotros deseamos. Decimos si este, si así lo queremos. Entonces, ya damos clic en guardar y lo que va a pasar es que nuestra pregunta se va a colocar la respuesta correcta que yo seleccioné y también el comentario para respuestas incorrectas. Entonces, de esta forma, pues ya es una, digamos, es una característica que nos va a ayudar para darle ese acompañamiento a nuestros alumnos que seguramente ahorita necesita. Perfecto, perfecto, Isra. Pues muchísimas gracias. Yo creo que fue súper útil. Hemos tenido ahí, estamos viendo en el chat, muchos comentarios del interés que tienen de esta herramienta. Maestras, maestros, de verdad, les agradecemos mucho. Estamos llegando ya al cierre de la sesión, pero queremos invitarlos a que también puedan conocer más videos, videos, tutoriales en Red Magisterial, en donde ustedes van a poder encontrar más información, videos de todo lo que estuvimos hablando hoy ya más a detalle de usando formularios. Recordarles que esta sesión es grabada. Ustedes con el mismo link que recibieron y con el cual ustedes estamos ahorita viéndonos en este momento, pues ustedes pueden volverlo a ver por la tarde. ¿Sabes qué? Quiero practicar y hacer una prueba antes de mandarlo a mis alumnos. El tema es que sigan practicando. Maestros, maestros, quiten ese miedo. Y antes de finalizar, Isra, fíjate que tenemos, hay dos preguntitas rapidísimo que me gustaría terminar de contestar. Una muy buena es en el tema de, oye, ¿sabes qué? No tengo computadora, pero sí tengo mi celular. ¿Cómo puedo, dónde ubico esta aplicación de formularios desde mi celular? Lo puedo, digamos, para utilizarlo directamente en el celular, previamente lo tenemos que, digamos, tener el archivo en mi Google Drive. Entra a Google Drive y desde ahí abro la edición. Puedo seguir editando o también si yo deseo que mi alumno a lo mejor no tiene computador y lo conecte desde el celular, puedo compartir el enlace sin ningún problema. Puede, este, puede contestarnos. Perfecto. Y también nos preguntaban, oye, yo puedo desde mi formulario poner la opción de nombre, porque quiero saber quién me lo está contestando. Y, pues, de entrada, maestros, maestros, esta sesión que tuvimos en su registro, como ustedes vieron, es un formulario y se les pedía nombre. Entonces, se puede poner. Y, Isra, esta ya es la última pregunta. ¿Cuál es la diferencia, o si es que la hay, entre formularios y Classroom? Porque nos están comentando de, oye, pero entonces para formularios es primero Classroom, o cuál es esa diferencia, ¿no? Bien, la diferencia, digamos, el formulario nos va a servir para recopilar los conocimientos de los alumnos. O sea, vamos a poder crear algunas preguntas de tenadoras, las cuales nos permitan conocer qué aprendizaje hasta ahorita han obtenido nuestros alumnos. Y, en el caso de Classroom, solamente nos va a permitir gestionar la entrega de las actividades. O sea, yo, si a lo mejor yo puedo visualizar si les dejé un resumen o les dejé, este, no sé, una presentación, pues específicamente, claro, nos va a servir para eso, para dar seguimiento a las actividades que yo estoy, este, estoy asignando a mis alumnos y, pues, de esa forma también calificarlos. Perfecto. Pues, Isra, muchísimas, muchísimas gracias. Maestras, maestros, llegamos ahora sí al cierre de esta sesión. Les agradecemos muchísimo, Israel, muchísimas gracias. Una gran y muy buena explicación. Recordarles, si podemos regresar rapidísimo, este, tenemos la opción en donde ustedes pueden localizar a su punto de contacto en la cuestión de, oye, no tengo todavía mi cuenta, la, la, para ingresar a estas herramientas, ahí está, si es de de Genam, todos los niveles, aquí lo, lo tenemos el correo. Si es de de Goce, es en preescolar, primaria, secundaria o especial, ahí viene el punto de contacto y el correo electrónico para que ustedes puedan contactar a esas figuras en caso de que, oye, ¿sabes qué? No me ha llegado mi cuenta o cómo puedo restablecer mi cuenta de, de correo, mi contraseña, ¿no? También para el tema de secundarias técnicas y servicios educativos de Iztapalapa, tenemos el enlace informático y el correo electrónico en donde ustedes pueden ingresar. Para finalizar, por favor, si nos pueden apoyar en contestar esta encuesta, nos, nos gusta mucho escucharlos, ¿no? Es gg.gg diagonal a e fcm3, ahí es en donde nos van a poder ustedes también compartir qué, qué, qué les gustó de esta sesión, cómo podemos también mejorar. Y finalmente, maestros, maestros, invitarlos a la siguiente sesión, el próximo jueves, nueve y media de la mañana, los vamos a esperar con mucho gusto. Ahora vamos a aprender cómo creamos videoconferencias productivas. Va a ser un tema muy interesante. El registro es gg.gg diagonal webinar 4. Ya estamos en el 4. Nos va a dar mucho gusto, maestros, maestros, que se puedan ir registrando. gg.gg diagonal webinar 4. Israel, Bárbara, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan un gran día. Me va a dar muchísimo gusto poderlos ver la próxima semana, el próximo jueves. Un fuerte abrazo a todas y a todos ustedes. Y muy buen día, maestros, maestros. Gracias, hasta luego.